Enfoque News Pueda ir a visitarnos Un fuerte abrazo Feliz domingo No es la primera vez que uno puede venir con un ministro Y quiere que le diga la verdad Denunciamos los audios, ¿verdad? Con ustedes A partir de ese momento Tengo mucho miedo de unirme con el ministro de gobierno Soy sincero Porque Algunos comandantes Con semejante prueba No están siendo investigados Menos procesados Eso levanta muchas sospechas Levanta muchas sospechas Y no puedo Tengo mucho miedo Está tan negro Hecho ahí Escuela de Inteligencia Las Fuerzas Armadas Una planificación Por favor Si quieren investigar A los libros de las Fuerzas Armadas Hay libros de las Fuerzas Armadas Patriotas Yo no persigo nada Automáticamente Me hacen llegar Evos Están haciendo esto Son militares Son militares Que están en servicio Activo No están de reserva activa Ni son de reserva Masiva Todo un plan Plan negro Lo más importante Vamos a ver En hábitos de contactos Donde Donde Van a sacar plata Puntar plata Para esa acción Efectivos De las Sié La Paz Cochabamba Santa Cruz ¿Quiénes van a operar? Hugo Moldis General Zúñiga Eso no es un invento Hay mucha queja De las Fuerzas Armadas Seguramente Algunos son hijos Hijas De los Los fueron ustedes No se respeta La institucionalidad Ni tampoco La antigüedad Entonces Responsablemente Más que sepa Mandó al Ministro de Defensa Una carta Una nota Respeta La institucionalidad Y la antigüedad Dentro de las Fuerzas Armadas De la Policía Nacional Acá Están Operadores Hugo Moldis Me llama telefónicamente Y dice Hola Hermano Presidente Quiero visitarte Y Las Fuerzas Armadas Se informan Todas las andanzas Acciones Mira Acciones De desprestigio Contraigo De todo Narcotráfico Martes Viajes Entrevistas Contraigo Contraigo Corrupción Ilícitos Bueno Preparado Y no solamente Contra Acciones De desprestigio Se van a movilizar Usando la gente Van a ver Y no solamente A la emo Morales Búsqueda de información ¿A quiénes? A Losa Andrónico Compañero Diputado Oliminado Valverde Aris En Poque News En Poque News A Losa A Losa A Losa A Losa Búsqueda de información ¡Gracias!